Más grande que el anterior. Sí señores, este megavento de Blackjack es el más grande del 2019 en Ciudad de México. El pasado 25, 26 y 27 de noviembre se reunieron los mejores jugadores de la zona en Caliente Casino de Camachalco para competir por una bolsa garantizada de 300 mil pesos en efectivo. ¡Comenzamos! Las rondas son muy intensas y para bajar la tensión, nuestras hermosas chicas del Caliente Squad se unen a la diversión jugando a los dardos con los participantes, regalando obsequios especiales de la marca Caliente. La adrenalina se siente y el lugar está lleno de energía. Veamos cómo va la segunda ronda. Bueno, y aquí nos encontramos con Hugo, que él se encuentra en este momento jugando la gran final. Hugo, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Estás nervioso? No, estoy confiado de que voy a ganar. Señor Enrique, ¿cómo se siente? Muy emocionado. Muy emocionado. Y muy contento también. ¿Cuál es la expectativa para esta gran final? La verdad, estoy muy confiado que voy a estar en los primeros tres. Final, Alexis, ¿cómo te sientes? Todavía tengo la adrenalina muy activada, ¿sabes? La última mano definió todo. ¿Cuáles son las expectativas? Pues yo vengo por todo, espero que se logre el primer lugar y luego lo voy a soltar. Aún sigo con vida, voy con buen puntaje dentro de la mesa, entonces vamos a ver qué tal. Bueno, todavía las cartas no están echadas del todo, literalmente. No, 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 todavía puedo dar la vuelta, vamos a ganar, esa es la idea, vamos a ver qué tal. Señora Lucía, palabras, ¿qué tiene que decir? Primera vez que me toca y que una mujer que de verdad ha entregado también aquí, es como nuestra familia, nuestra casa aquí en El Caliente, y que me toca ganar un premio, entonces bien merecido, la verdad. Omar, segundo lugar, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy a gusto, la verdad. ¿Pensaste que ibas a llegar así hasta los primeros lugares o fue sorpresa? Pensé que me iba a llevar al primer lugar, pero ni modo. Bueno, y nos encontramos con el ganador del megaevento de Blackjack en Caliente Casino Tecamachalco. Hugo, ¿cómo te sientes ahora sí? Siento emocionado, pero ya venía porque iba a ganar. O sea, ¿tú sabías que ibas a ganar? Yo sabía que ibas a ganar. Hace rato te entrevisté y me dijiste que ibas a ganar. Venía de seguro de mí mismo y eso es lo que contó. Bueno, eres el primer rato. En el primer lugar, muchísimas felicidades, te entregamos un reconocimiento. Allí lo tienen, él es el ganador del primer lugar del megaevento de Blackjack en Caliente Casino Tecamachalco. Muchísimas felicidades. Manda un saludo ahí a la cámara. Y hemos llegado al final de este megaevento de Blackjack en Caliente Casino Tecamachalco. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan. Ya tenemos los felices ganadores, pero tú puedes ser el próximo ganador. Así que acompáñanos en el próximo megaevento. Estamos haciendo siempre para todos ustedes. Nos despedimos, las chicas de Caliente Squad y Andrea H. Así que también nos pueden seguir en las redes sociales. Un beso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!